Vámonos un poquito más hacia detrás, eso ha sido lo que ha pasado actualmente. Me gustaría conocer tú, pues más o menos tú, una historia pequeña de cuántas veces has tenido que presentarte para probar, en cuántas has caído, por qué has caído, cómo ha sido todo ese proceso hasta que ahora mismo ya has conseguido el acto. Pues mira, yo me presenté a los 18 y a los 19 me presenté otra y de eso, pues de que siempre te ha gustado el ejército, el ambiente que hay ahí y al final pues vas, yo creo que al final vas sin preparar porque tampoco, no sé, porque al final estás en esa edad de decir, va, voy a ver qué sale, ves las notas, tampoco las ves altas y dices, va, voy confiado y vamos, y no pasé ni el corte ni nada. Y luego me presenté en esta convocatoria y en la anterior, en el BIS no, en el anterior del BIS. Y bueno, yo en esa convocatoria sí que tengo que decir que iba bastante confiado porque en el tema medias iba muy, muy alto de aciertos y luego llegué allí y vamos, y fue, vamos, una catástrofe. Horrible. Sí, sí, o sea, pero vamos, de loco. Y en esta pues eso, pues me propuse ya prepararme con dos academias que sí que había escuchado bastantes cosas buenas y vamos, y con las dos, alternando las dos, con el trabajo y demás y al final pues, te digo, cuantas más preguntas veas es que es mejor. Sí, al final es eso, ¿no? Como está para esta posición, pues aparte de las pruebas físicas que es apto o no apto, lo otro que hay que centrarse más que nada es lo psicotécnico, no tienes un temario donde estudiar, las preguntas que te pueden hacer pues sí que pueden variar un poco, pero al fin y al cabo es como si fuera el carne del coche, o sea, tú te pones una vez que estudias más o menos que tienes ciertas capacidades, luego una vez te pones a hacer test y cuanto más te haga, más preguntas tengas, más te las sabes, llega un momento ya en el que tú tienes mecanizado lo que son las preguntas que vas a hacer, lo vas haciendo mucho más rápido todo y todo eso al fin y al cabo pues son puntos que se van ganando el día que te toque hacer el psicotécnico. Es verdad que se puede cometer el fallo cuando eres más joven, de cuando inicia pues esta pequeña aventura y dices eso, dices pues pues me voy a presentar por probada porque al fin y al cabo comparándola con otras oposiciones, lo que es la preparación que tienes que tener al no tenerte Mario pues puedes verte un poquito más confiado, pero claro, si solamente la prueba es psicotécnico hay que llevarla muy bien porque luego la competencia que se tiene también es grande, hay muchas personas en España que se quieren presentar a lo mismo que tú, entonces eso hace que se leve la nota y que no sea tan fácil entrar al principio. Me has comentado tema de psicotécnico que ya en estas últimas convocatorias te empezaste a preparar de una mejor manera, cuéntame un poquillo a nivel de academias, si han necesitado, si no, si has notado un cambio cuando no preparabas por tu cuenta a luego prepararte ya de manera más formal con alguna academia, cuéntame cómo ha ido tu experiencia respecto a eso. Sí, pues mira, yo siempre he escuchado que la academia método siempre ha sido lo mejor y yo a nivel personal, pues eso, al final vas probando y te vas guiando un poco de lo que te dice la gente. Yo me he preparado la primera vez que suspendí ya preparándome con alguna academia, con ellos y lo que te decía, medias de 93 preguntas bien, 92, la vez que menos 91, 90 y al llegar allí y llevarte el chasco ese, es decir, guau, es que ahora vamos, es que se te cae el mundo encima. O sea, no te hace mucha diferencia entre preparándote tú con método a luego lo que había allí el día de lo psicotécnico, ¿no? Sí, yo creo que a la academia métodos lo que le pasa es que como tiene tanta gente y la tiene y tiene todo tan asentado ya, no se preocupan de renovar las cosas. Entonces, sí que por ejemplo veo que si no has visto ningún psicotécnico en la vida, te puedes servir, porque puedes decir, ostras, pues mira, pues empiezo por aquí, bien, pero no, o sea, si quieres sacar nota, pero no. O sea, hay gente que le funciona, yo tengo conocidos de estos de Telegram y demás que, vamos, que han dicho, no, es que yo en casa tenía 74 y allí he sacado 76. Yo, mi experiencia es esa. Tiene nada que ver con ello. Pues de 93, yo pasé a 54 preguntas, bien. Entonces dices, aquí ha pasado algo y... Un cambio drástico, la verdad. Sí. Y nada, y luego esta última vez me he presentado con Formap y con Claustro, que la verdad que, vamos, súper atentos. O sea, no tengo ninguna pegada. Con Claustro sí que la última semana sí que estaban como un poco más distantes y demás, pero yo también porque soy un poco pesadete y... pero eso, pero al final mucha gente, últimos días, entonces supongo que al final se colapsa también el profesor, se tiene que colapsar. Pero vamos, muy atentos, las preguntas muy diferentes, no se repiten, que eso también influye bastante. Al final, pues, si te doy una pregunta, te pueden sacar 80 preguntas. O sea, que la verdad es que con ellos bastante bien. Bastante bien. Y hacía 15 días con cada uno. Perfecto, tío. Eso me ha recordado cuando has dicho ya que estaba el profesor un poquito ya más distante. Digo, a ver, lo entiendo. Siendo empático lo puedo llegar hasta entender porque yo, por ejemplo, es lo que me dedico más al aspecto físico, ¿no? Aunque, bueno, pues ayudo cuando me hacen preguntas de otros temas, pero me centro más en lo que son las pruebas físicas. Sí que es verdad que, claro, antes el mes que estaba haciendo las pruebas físicas, esos días estos, o sea, este mes de septiembre o octubre, ha sido una bestialidad la de preguntas que recibes al día por YouTube, por Instagram. Entonces, todo eso hace que, pues, conteste, por ejemplo, yo contesto siempre, contesto a todos. Si hay alguien que no le he contestado es que no lo he visto, pero, bueno, yo creo que todos los comentarios de YouTube y de Instagram que me han hecho los he contestado todos. Me intento mantener ese tiempo para contestar a todas las personas y resolverles esas dudas, pero sí que es verdad que si me lo haces en agosto, pues te voy a responder el mismo día sin ningún tipo de problema porque las dudas que se tienen, pues, no son tantas, pero en estos últimos días, pues, es una locura. Pues, claro, todas las personas dicen, me presento mañana y no llego al salto de longitud, ¿qué es lo que puedo hacer? Me presento la semana que viene y no llego a arte de alguna vez, ¿qué puedo hacer? A las personas le entran esos nervios y al fin y al cabo, pues, intentan buscar soluciones donde ya complicado, porque con el tema de la física y con los psicotécnicos, pues, exactamente igual, los milagros ya no existen y siempre hay que intentar prepararse con bastante tiempo de antelación.